¿Quieres tu propio servidor de Ark? Pues renta un servidor en Nitrado donde podrás criarte tu propio servidor y jugar con tus amigos o comunidad. También hay para rentar servidores de otros juegos como Minecraft, GTA V y muchos más. Clic en el link de Nitrado de la descripción y renta tu servidor ya. Además que me ayudarás mucho y así me apoyas mucho. Incluso podría abrir más servidores de Ark si me apoyáis. Ahora, vamos con el vídeo de hoy. Bienvenido gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bien, hoy os voy a traer una cosa que me habéis pedido desde el principio de Fjordur, pero no he podido traerlo porque había otras cosas más que subir. Y hoy por fin os traigo estos comandos que me habéis pedido que son los de los drops. Vale, hay gente que me pedía los comandos de los drops de Fjordur porque no les salían. Y aquí vais a tener todos los comandos de los drops y los tendréis en la descripción. Todavía no he visto ningún youtuber español que yo vea que haya subido estos comandos. Así que los subiré yo. Más que nada también lo hice el primer día que entré en Fjordur. El primer directo que hice, hice estos comandos. Parece que claro, no toda la gente ve los directos. Eso ya lo sé, aunque me gustaría que os pasaseis a ver los directos. Así que gente, vamos allá. Vamos a invocar los drops de Fjordur. Bueno gente, vamos allá. Vamos a hacer los drops, ¿vale? Nos pondremos aquí en el centro, ¿vale? Enveo a todos los bichos para allá, como podéis ver, están ahí dentro. Más que nada. Y vamos a empezar a hacer, invocar, lo que voy a decir, los drops, ¿vale? Tienes que poner, ¿vale? Si estáis en un servidor hall local, no hace falta chear. Pero si estáis en un nitrado, sí hace falta, ¿vale? Ponemos Summon. Separamos. Ponemos Fjord, ¿vale? Fjordur, ¿vale? Fjordur, barra baja, Superclade. Y el primero va a ser el verde, ¿por qué? Pues, porque en Fjordur, la del blanco no existe. ¿Vale? Y ponemos C, ¿vale? Y aquí nos viene el verde. Luego, el 25 es el azul. Luego, el lila es el 35. Luego, el amarillo es el 45. Y el rojo es el 60, ¿vale? Vale, aquí tenemos los normales, ¿vale? Aquí tenemos los normales. Y ahora, vamos a invocar, lo que viene siendo, los dobles. ¿Vale? Los dobles, que son muy diferentes. Ponemos aquí, ahora. 15. Y añadimos doble, ¿vale? Aquí está el verde doble. Luego, el 25 es el doble azul. Luego está también el 35. ¿Vale? Luego está el 45. Y finalmente, el 60. Como puedes ver, aquí están todos los drops de Fjordur bajando. Más que nada. A ver, ahora. Por fin me deja volar. La verdad es que están muy bonitos y de colores. La verdad, están muy bonitos, como podéis ver. Y ahora vamos a hacer un eslumo. Para que bajen más rápido. El plomo, 7. Así. Para que bajen rápido. ¿Vale? Es que no tardan la vida, bajar. Ahí bajan. La verdad es que los drops de Fjordur molan un montón. ¿Vale? Como podéis ver. Aquí tenemos la foto de portada. Portada de miniatura. Y aquí están todos los drops. ¿Vale? La verdad es que están preciosos estos totems. Fijaos. Estos son los dobles. Y estos son los normales. ¿Veis? Como fijáis. Los normales están apagados. Aquí. ¿Vale? Estos son los normales. Y los dobles. A ver si me dejan pasar. Están encendidos. Si están encendidos. Esa cosa que parece otra cosa. Y esta de abajo. ¿Vale? Pues están encendidos. ¿Vale? Esto quiere decir que son dobles. ¿Vale? Verde. Verde. Lo que nos da. Pues lo básico. Un arco. Flecha. Catalejo. Paracaídas. Y una. Jeringuilla. El azul. Nos da. Pues un BP de huerto. Ok. El lila. Nos da. Una linterna. Para algún arma. El amarillo. Nos da. Ya. Un GPS. Una montura lila. De Pelagorni. Y el rojo. Nos da. Mira. Una montura de basilisco. BP lila. Nos da. Un de estos de diablo espinoso. Una montura de diablo espinoso. Azul. Y una. Y un BP de manta de montura. Verde. Ahora vamos a ver. Los dobles. Vamos a ver si vale la pena. Coger dobles. En este mapa. El verde. Pues nos da. Estructuras de madera. Armario. Mortero. Y un. Y una. Y una brocha. Ok. El verde. El básico. El azul. Nos da. Un BP más. Pero de forja. Me de huerto. Para esto más. Ahora quiere una forja. No. Pues aquí tiene. Una forjita. Un BP de forja. Luego. El lila. Doble. Nos da. Una montura de meiwin. Ascendant. Y nos da. Un BP. De tubería de metal. Ok. El amarillo. Nos da BP de una escopeta. Y un BP de un cartel de metal. Y el rojo. Que este teca es el más tocho. Pues mira. Nos da. BP de ave de terror. Ascendant. Un BP de gacha. Montura. Amarillo. Y nos da. Una montura de meiwin. Ascendant. La verdad. Nada mal. Lo que dan. Vale. Me trae monturas. Pues muy perfecto. Y sus BP es todavía más. La verdad. La verdad. No si valen la pena. Los drops estos. Al menos son mejores. Que los de la isla. Que la isla. Para buscar la montura de Rex. Te mueres. Te mueres. Literal. Que la isla. Es el que más cuesta. De buscar drops y demás. Cosas. Y nada gente. Estos son. Los comandos. De los drops. De Fjordur. Así que gente. Si os os gusta el video. Pues ya sabéis. Dejadme un me gusta. Favoritos. Subirme a la gente. Dejadme un me gusta. Que apoya mucho el canal. Compártelo con vuestros amigos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao chao gente. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.